Hola Negra, ¿qué onda? Hola, acá estamos navegando, viendo otro sueño más de nuestras vidas. Ajá, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde estás? Contame un poquito. Estoy navegando por los lagos de Palermo. ¿Qué lo parió? Mirá qué pilota, qué pilota. Contame, ¿es difícil el tema de manejar esto? Al principio me dio un poquito de miedo, pero mirá, gracias a tu explicación. ¿Cómo se dobla? Y mirá, si quiero doblar a la derecha, a la izquierda, tengo que ir para la derecha, que es el lado contrario. ¡Guau! ¡Qué copado! Ve, allá, vamos al jardín... Rosedal. Para el rosedal. Sí, pero dobla para el rosedal. Vamos a doblar para poder apreciar un poco... ¡Estoy recargando! ¿Y si chocamos? Si chocamos, ¿qué hacemos? Vamos a apreciar un poco este hermoso paisaje. Dale, perfecto. Así que no nos caemos. No. Confías mucho, ¿no? Obvio. Soy buena pilota. Sí. Muy lindo Buenos Aires, ¿eh? La verdad que me quedé enamorada. A enamorarte. Me enamoré. Dame cinco P. Pa' comprar. Ese VIP pa' tomar. Pa' comprar con los P. En la plaza. Sao. 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 Gracias por ver el video.